Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, cuando te trae un interactivo. Vamos a estar mirando estas relaciones, lo que pasó realmente. Si lo sabes, lo vamos a confirmar. Y si no lo sabes, lo vamos a descubrir. También vamos a estar mirando las relaciones en este momento, ahora, ¿ok? Tu relación con esta persona. Y vamos a estar mirando lo que vendrá. ¿Qué puedes tú esperar de esta relación? Bueno, lo vamos a descubrir ahora. Vamos a pedirle a los guías que nos ayuden a descifrar todo esto, a encontrar esas respuestas. Y bueno, vamos a ver aquí esta opción número uno, que es con el tarot superlunaris, muy bonito. Y está, tenemos el elefantito Jade. También tenemos el tarot del deseo, aquí que lo hemos presentado en otros videos. Y está el elefantito color, la piedrita Jade. Jade no, cuarzo rosa. Jade y cuarzo rosa. Bueno, vamos a estar mirando lo que pasó realmente. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos llevó a tanto? A tanto dolor, a tanto sinsabor a lo que estamos viviendo hoy. ¿Verdad? Y bueno, vamos a estar sacando cartas a ver lo que va a pasar. Y bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la tirada de la pirámide. Que teníamos mucho que no la hacíamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner la número dos por aquí. Yo les pido, por favor, que si ustedes no están listos, que paren el video. Es muy importante que estén relajados, que no estén tristes y que estén, ¿verdad? Tienen que estar calmados. Porque las cartas absorben esa energía. ¿Verdad? Y vamos a poner nuestro elefantito por aquí. Vamos a barajar las cartas. La primera, que es el pasado. Lo que pasó. Lo que realmente pasó. La vamos a sacar con los arcanos mayores. ¿Sí? Yo les voy a ir diciendo. Primero vamos a barajar nuestro tarot. Arcanos mayores y menores. Vamos a pedirle a sus guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Que nos den esas cartas donde deben de ir. Que nos den esa respuesta, ese mensaje exacto. Para, bueno, saber lo que está pasando realmente y lo que va a pasar. ¿Verdad? Aquí se acaba de voltear. Son como tres cartas. No la voy. Son demasiadas. Vamos a ver. Vamos a barajar bien, a pedirle sus guías. Ese corte exacto. Vamos a ver. Bueno, también diciéndoles que vayan a darse un paseíto por Judy Starseed. Acabo de grabar. Hoy es domingo noche. Un video súper, mega caliente para adultos. Ok. Entonces, este, estamos hablando de la, de la, de la pasión y del amor. Que son, eh, por igualdad muy importante en una relación. Y, nada, te invito a que te des una pasadita y que te suscriba, si te gusta. Es muy interesante el tema y es muy adulto. Y lo quiero dar de esa manera, sin morbo. Y ustedes que lo acepten al igual, de igual manera. Así que, bueno, una invitada, una invitadita nada más. Judy Starseed, mi otro canal. Un canal de sorpresas. Y ahí está. Yo se lo dije. Un canal de sorpresa. Una sorpresa bien grandotota. Bueno, vamos a ver. Adultos, mayores de 18 años. En los dos canales. Judy La Diva y Judy Starseed. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a partir en tres. Vamos a pedirle sus guías tan hermosos. Que nos permitan ese corte exacto. ¿Verdad? La primera carta. Vamos a poner nuestras cartas aquí. Ya están. Ya la hemos leído, barajado. Leído no, rezado. La primera carta. Es la de arribita, la pirámide. Lo que nos llevó a esto. Con los cercanos mayores. ¿Qué nos llevó a esto? Piensa en tu persona. Piensa en todo lo que tú has vivido, pero tranquilo. Tranquila. ¿Verdad? Porque acuérdense que ustedes me lanzan las energías para acá. Tienen que estar tranquilos. Tienen que relajarse. ¿Verdad? Que pensar en una situación es algo y atormentarnos y pensar. No. Pensar nada más en lo que están viviendo. Muy tranquilamente. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita. Que nos va a hablar de la situación que les traba a ustedes a donde están en este momento. El sol. Bueno, como estamos mirando una posición del pasado y es algo donde está lo que ocasionó todo. El sol. Lo que quiere decir es que aquí se perdió la llama. Se perdió la felicidad. Se perdió todo. Se dejó, dejó de brillar la relación. Se perdió. Se perdió de alguna manera la felicidad. El deseo de compartir. El deseo de, ¿verdad? Y las cosas fueron cayendo poco a poco. Este... También el sol es... Cuando damos algo con sinceridad y recibimos. Se llama... Reciprocidad. ¿Sí? Cuando se da y se recibe en igualdad. Y eso trae una alegría. Una satisfacción. Se perdió todo eso. Alguien tal vez no daba. Alguien daba de más. El sol marcando el problema. El bloqueo. Es una carta súper bonita. Es luz. ¿Verdad? Todo se puso oscuro. Llegó una oscuridad a tu relación. ¿Verdad? Vamos a ver ahora. En el presente. Aquí está la emperatriz. Aquí está el siete. Ya yo estoy mirando aquí. Siete de copas. De copas. Y el seis. Ya. Aquí hubo una infidelidad. Hubo una traición. El seis de copas. El siete de copas. Perdón. El siete. El siete de copas. Aquí está. Aquí arribita. Siete. Ok. Marca opciones. Eso fue la causa. De lo que ustedes están pasando en este momento. Todavía yo veo esas energías. Aquí se está tratando una traición. Una persona que ha entrado. Los enamorados. En la relación. En el pasado tú eras muy importante para esta persona. Hubo una conexión súper bonita. Tú llegaste a ser algo súper bonito en la vida de esta persona. Donde hubo mucho deseo. Mucho amor. Pero lamentablemente así pasa. Sí. Entró una situación a tu relación que todavía tratas en este momento. Ok. Y aquí muestran en estas cartas de esta de este tarot muestran los enamorados como una traición, como un engaño, una infidelidad. Y al estar al lado de las opciones, yo me atrevo a decir que todavía están viviendo en parte mucho esta situación. Aquí todavía están viviendo este problema. Están estancados en esta situación. O que ya tu pareja no esté contigo porque está con otra persona. O porque están juntos y están teniendo todas estas situaciones. Y es porque hay una energía negativa. Que es una traición, una infidelidad. ¿Qué viene? A pesar de todo esto donde se perdió la magia, el brillo, la luz por otra persona. A pesar, yo le puedo decir también que para muchos, para muchos, hubieron embarazos en medio. No tienen que ser todos. Si no va contigo, suéltalo. Ok. Hubo aquí también situaciones de embarazos y las cosas se complicaron, pero muy fuertemente. ¿Verdad? ¿Qué viene a pesar de todo esto para ti? Mira, aquí está la reina de oros. Por aquí está el siete de bastos. Por aquí está la estrella. Y terminamos con el adespado. A pesar de todo lo que está pasando, tú sigues siendo esa emperatriz o emperador para tu persona especial. Eso no ha cambiado. Aquí yo puedo ver donde esta persona va a tratar de defender la relación. Va a ir a luchar por la relación. Aquí yo veo una comunicación y yo veo una posible comunicación donde pueda haber nuevos comienzos para ustedes. Después de todo este dolor y toda esta situación que ustedes vivieron, donde también se metieron situaciones en medio, trayendo mucho dolor. No solamente personas, sino que eso trajo también muchas situaciones que causaron dolor en tu relación. Ok. Para muchos de ustedes, personas que se mudaron fuera de la casa. O si hubo una relación donde no vivían juntos, donde esta persona simplemente se desapareció. Y causando mucho dolor, muy injustamente, acciones injustas. ¿Verdad? Yo veo aquí con la reina de oros, tú sigues siendo esa persona. Y esta persona te está valorando. Esta persona sabe lo que hizo y lo que arriesgó. Y esta persona viene a luchar, viene a defender, viene a defender, ok, la metida de pata que hizo, que dio. ¿Verdad? Y aquí yo veo una comunicación, la estrella. Viene una comunicación y aquí yo veo con la A de espada, es una situación que se va a hablar, se va a tratar. Se va a pensar mucho sobre estos cambios, sobre este nuevo comienzo. Decisiones fuertes que se van a tomar para la relación. Ok. Aunque tú estés viviendo lo que estés viviendo en este momento, espera algo muy positivo. Agarra lo que sale, que va con tu conexión, lo que no, suéltalo. Y sigue escuchando el mensaje. Aquí terminas con el carro. Lo que quiere decir es que vienen avances. Vienen avances, oportunidades. Vienen logros. Vienen movimiento positivo. Vienen comunicaciones y encuentros. Posibles viajes, si es que hay una lejanía aquí. Pero yo veo que viene un triunfo. Logras. Número uno. Ok. Vamos a ver con el normal. Vamos a sacar más cartitas. La primera carta es lo que pasó. La energía que está desvaneciendo, que está debilitándose. Y así sucesivamente. Vamos a ver de aquí a un mes. Dijimos, ¿verdad? ¿Qué esperas tú en esta relación? Viene una conversación para ti. Muy importante aquí. Se abre. Si hay un bloqueo en las redes o en la comunicación, ustedes van a tener ese momento donde van a poder hablar y reconciliarse. Ok. Vamos a ver con el normal. Las personitas que agarraron, que escogieron la número uno, que es el elefantito Jade. Que los guías pongan esas cartas donde van. Vamos a partir en dos nada más. Vamos a ver. Vamos a partir en dos. La primera carta. Los delfines. ¿Verdad? Ustedes dejaron de fluir. Dejaron de brillar. Dejaron de amarse. Dejaron. ¿Verdad? Empezó el dolor. Bueno, dejar de amarse no. Porque el amor nunca cesa. Nunca termina. Nunca se acaba. Se debilita. Ok. Se debilita. Con todo lo que pasó. Las cosas se debilitaron. Como el sol aquí que te salió. ¿Verdad? Qué malito. Ustedes no pueden ver todas sus cartas. Vamos a ponerla así. Aunque mi cabeza se me moche. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Bueno. ¿Verdad? Entonces, este... Ok. Ahí. Que tampoco me gusta que se me moche tanto la cabeza. Ahí. ¿Verdad? Entonces, yo veo cosas positivas que vienen. Aquí, esto va quedando atrás. ¿Verdad? Los delfines. Dejaron de avanzar. Dejaron de encontrar esas soluciones. Dejaron... ¿Verdad? La luna. Es una carta, súper carta en el Enormán. Es la carta del triunfo y del logro. Yo pienso que aquí hay muchas relaciones que ya se van a empezar a mover para lo positivo. Si no es que ya están moviéndose, lo harán ya. Inmediatamente. ¿Verdad? Y yo veo aquí que vienen encuentros, vienen invitaciones, vienen salidas. ¿Verdad? Donde vamos a vernos, vamos a encontrarnos. Yo quiero hablar contigo. Vamos a hablar. Yo sé que te debo una explicación. Yo sé que fue muy duro lo que hice. Entonces, vienen explicaciones. Y terminas con el caballero. Una persona muy de frente. Vamos a ver de frente a la estabilidad. Al compromiso. A la unión. A la reconciliación. Muy bonita tus cartas. Muy bonita número uno. Y termina con la base. Que es el niño. Que es el nuevo comienzo. Para las personas que escogieron la número uno, yo me puedo, yo puedo, este, darle esta noticia. De que la predicción es muy positiva. Vienen avances, vienen logros, vienen situaciones que se resuelven, vienen aclaraciones. Fueron situaciones súper, porque el sol es una carta súper bonita. Y al salir en el bloqueo, yo me atrevo a decir que fue una situación súper difícil la que ustedes vivieron. ¿Verdad? Donde se apagó esa luz que brillaba en esta relación. Trayendo muchas situaciones difíciles. Noches sin dormir. Tristezas. Lágrimas. Sosiego. Intranquilidad. Decepción. El sol abarca tanto. ¿Sí? Fueron momentos súper difíciles. Pero ustedes van a avanzar. Y ustedes están muy cerca. Ustedes están muy cerca. A resolver todo esto. Y qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Bueno, vamos ahora con la número dos. Ya sacamos aquí el enormán. Era para la, el consejo. ¿Ok? Vamos entonces ahora para la, el cuarzo rosa. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a barajar bien. Vamos a pedir a los guías que pongan esas cartas donde van. Vamos a ver. Vamos a pedir a los guías. Opción número dos. El cuarzo rosa. Vamos a partir en tres. Y vamos a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Que tengo poco espacio aquí. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. El tarot del deseo. ¿Verdad? Vamos a ver. El tarot del deseo. Bueno, la primera cartita la vamos a sacar, que es lo que pasó en el pasado. El por qué estamos así hoy. ¿Verdad? La vamos a hacer con los arcanos mayores, que nos hablan más. Nos dan una más amplia información. Vamos a ver. Piensa en tu situación. Les pido, por favor, que se relajen. Piensen en lo que están viviendo. Piensen en esta persona. Que ustedes se están preguntando. Esa personita especial. Vamos a ver. Una cartita aquí. La emperatriz. Aquí. Dejamos de valorarnos. O no se valoraron. O la personita tuya no te valoró. Te maltrató. Esto habla también que una posible, hubieron situaciones de embarazos, que puede ser para alguno de ustedes. Si no es para ti, suéltalo. Pueden haber, la emperatriz abarca también, tal vez, problemas de hijos, familia. Aquí también puede hablar mucho de perder el deseo de no sentir esa conexión ya más como pareja, ¿verdad? Este, y esta persona echa mucho la culpa a ustedes, a lo que me están mirando. Esta persona piensa que ustedes han fallado en todo el sentido de la palabra. Porque estos son ustedes y están en el bloqueo. Así es que esta es la energía que yo estoy agarrando. Vamos a buscar más información. Aquí ya están preparadas las cartitas. Aquí está el 10 de basto. Se tornó muy difícil la relación, muy dura. Hasta este momento. Yo veo que no han habido todavía arreglos aquí. Y si hay arreglos, situaciones súper complicadas. Ok, finales. Ok. Yo puedo ver dos 10, los dos 10 es más difícil y más, ¿verdad? El 10 de basto y el 10 de espada. Eso es lo que están viviendo ahora, un final. ¿Por qué? Por las situaciones duras que vivieron, por todo lo que se vivió, que fue muy fuerte. Y el 7 de espada, donde sentimos que no se nos valoró, que se nos mintió, que, ¿verdad? Hubo una situación aquí, donde no se valoró, no se midió el daño. Y en este momento estamos pasando por esto. ¿Sí? Yo no veo aquí todavía soluciones. Vamos a ver lo que viene en el futuro. Que vamos a sacar a las cartitas de abajo. En este momento se está viviendo lo máximo. El máximo dolor, el máximo dureza, que es el 10 de basto, ¿verdad? Donde llegamos ya a no poder más y viene un final y nos sentimos defraudados, nos sentimos, ¿verdad? Así veo que muchos de ustedes se están sin denunciar, que todos. Ustedes me dirán en los comentarios. Vamos a ver el futuro. ¿Qué viene en esta relación? El paje de espada. Aquí se está pensando mucho o se va a llegar a pensar ya pronto. Este es el principio del futuro. Eso es ya, inmediatamente. Se está pensando mucho, se está calculando, se está como haciendo como en forma de un plan, ¿verdad? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a entrar en esta relación otra vez? Es una situación donde también se están vigilando, hay vigilancia de por medio, hay estar pendiente a lo que el otro hace, ¿ok? Aquí yo veo el 5 de bastos, donde pueden venir situaciones de conflictos, ¿verdad? O sea, competir, no que si tú no me buscas, yo no te busco. Es como una, y están en vigilancia los dos, pero están como también en competencia de quién más puede, de que yo soy más fuerte. También situaciones en medio que se pueden estar tratando, pueden traer conflictos verbales o tal vez conflictos, ¿verdad? Fuertes con el 5 de bastos. Aquí viene una reconciliación después de todo esto. El juicio trae consigo un perdón, perdones, un nuevo comienzo. Ok, cuando reconocemos, cuando decimos, mira, yo sé que yo he fallado, yo sé que yo he tomado esta decisión de venir a buscarte porque yo me siento responsable de lo que pasó. Yo quiero admitir de que yo fallé, que metí la pata, ¿verdad? Y terminas con un 8 de bastos, movimientos rápidos. Ok, aquí vienen movimientos, viajes, encuentros, vienen soluciones, sí. Ok, esto hay que en mi historia también. Las dos opciones salieron súper bonitas. El rey de espada. Una persona decidida a luchar, a avanzar. Una persona que ya lo ha pensado. Empezaste aquí con el paje de espada y terminas con el rey de espada. Aquí se planeó, aquí se lleva a cabo, aquí se acciona. Ok, yo veo que sí, viene una reconciliación, movimiento, cama de amor, acción, encuentros. Una persona que lucha, una persona que dice, no, me voy a dar por vencido, ¿por qué no? Un signo aire fuerte aquí. Ok, un signo aire fuertísimo aquí. Así es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Y aquí terminas con el 5 de espada. Cuidado, porque en el futuro más reciente pueden venir situaciones de palabras que pueden herir. Eh, ofensas, falta de respeto y cosas que son innecesarias. Que la gente piensa que las palabras no importan porque se van al aire. No. Las palabras se quedan en el alma. A ustedes nunca les ha pasado que pase el tiempo, hay una reconciliación y alguna vez alguien le ha dicho a ustedes, no tiene que ser en el amor, en cualquier situación. ¿Tú recuerdas cuando tú me dijiste tal cosa? Las palabras se van al aire y dejan huella en el alma. ¿Verdad? Vamos a ver, con el enorme número 2. Vamos a ver. Ya sabemos lo que vimos y, bueno, ya lo, ya le dimos la predicción. Ahora vamos a ver con el oráculo de Lenormand. Este es el consejo. Este es lo que, ¿verdad? Ya para terminar. Vamos a ver. No, yo quiero barajar más. Siento que necesito barajar más. Vamos a ver. Yo con mis alergias, ya aquí son casi la medianoche, subiendo el video de Judy Starseed. Ahí está ya casi, casi. Vamos a ver. Para que lo vean. Bueno, ustedes van a ver este video hoy lunes. Pero realmente, para mí, es domingo. Sí, yo quería haber entrado a directo, pero, con Judy, pero hubo una amenaza de tormenta. Y van a ver truenos. Sí, todavía. Pero parece que va a ser un poquito más tarde. Pero bueno. Yo no quise entrar y arriscarme. Porque aquí se me va el internet. Yo vivo en los afueras. Y entonces el internet no es muy bueno. Y yo tengo el mejor. Yo me aseguré de tener uno muy bueno, porque yo trabajo con las redes sociales. Pero bueno, vamos a ver. A ti, que escogiste la número dos. El cuarzo rosa. Lo que está pasando. Mira, el dolor. La dureza. Cuidado. Porque eso está muy... Energía todavía en el presente. Las discusiones. Dime directo. O simplemente la dureza. No te llamo. Tú no me llamas. Yo voy a esperar por ti. Si tú no me llamas, ¿qué me importa? Así es que están las cosas. ¿Verdad? Pero mira, alguien viene y se acerca como en busca de una comunicación. Como para abrirse a la verdad con el perrito. ¿Verdad? Aquí yo veo que esto va a causar muchas dudas. Oh, pero esta persona me hizo tanto daño. Y viene ahora como si nada. Viene ahora buscando una oportunidad. Pero hay todo lo que ha pasado. ¿Verdad? Como que van a haber esas dudas. Esos miedos. Pero yo veo que la mujer es la que va a estar de frente. La femenina. Va a estar de frente a esas dudas. Esos miedos. ¿Verdad? Una capita más. Pero vienen avances. Vienen viajes. Vienen encuentros. Ustedes terminaron aquí con el ocho de bastos. Y el ocho de bastos es movimientos. Yo pienso que sí fue el ocho de bastos. Vamos a ver. Que no estoy muy segura. ¿Fue el ocho o el nueve de bastos? Peina de oros. El caballo. Oh, no. Yo mezclé todo. Ay, qué pena. Sí. Sí. Parece que fue el ocho de bastos. Sí. Porque yo hablé de viajes, movimientos. ¿Verdad? Por eso a veces no me gusta quitar las cartas. Pero bueno. Yo veo que, miren. El barco es avanzar. Movimientos. ¿Hacia qué? Hacia la estabilidad. Puede ser lento el proceso, pero se llega. ¿Ok? Vamos a sacar otra cartita aquí. Con firmeza. El oso es fortaleza, alegría, felicidad. En una relación junto al barco es movimientos que se dan firmes. Se trabaja por eso. ¿Verdad? Aquí se viene a dar. Se viene a luchar. Y la base de abajo, la carta que te queda abajo, es el hombre, que ya lo vimos, ¿verdad? Así que, ¿qué te puedo...? No. No lo habíamos visto. Aquí está el hombre y la mujer. Ustedes van a estar muy fuertes en esto, en solucionar. Qué bueno. Qué bueno. Esas energías tan lindas. Bueno, ¿qué te puedo decir now? Que lo que pasó, lo que pase y lo que pasará, ya están ahí para ti. Número dos. Yo espero que te haya gustado, que hayas encontrado esa guía, respuestas tal vez a preguntas que tú tenías. Si viene en avance, aquí hay más historia. Aquí tú vas a estar un poquito con dudas, miedo. Si esta persona te está hablando la verdad, si me hizo sufrir o pasó esto, dejó que se metiera esto en medio, o esta situación, o eligió un viaje. Ustedes sabrán cualquier situación, pero esta persona viene a ofrecer, viene a dar. ¿Ok? Aquí cualquier cosa que haya pasado, que se metieron personas y situaciones en medio, esta persona sabe lo que hizo y viene a reconocer y viene a dar y viene a enfrentar con la verdad. Lo ha pensado, está haciendo un plan en este momento y lo va a llevar a cabo con el Rey de Espada al final. Donde todas esas situaciones se van a dar, porque esta persona va a estar muy firme en sus movimientos para lograr esa solución y esa estabilidad. Esa solución viene con el juicio, que viene con una reconciliación. Así que bueno, los quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. Me encanta leer cuando ustedes me dejan esos comentarios tan lindos. Así es que un beso. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Nos vemos próximamente. Y ya saben, deseen una pasadita por Judy Starseed. Yo estoy segura que le va a encantar. Los quiero mucho. Hasta la próxima.